Música Amigos, bienvenidos a Alfarandi.com En esta oportunidad nos acompaña Cristo y Benjamin Ellos son los muchachos Bienvenidos Gracias, muchas gracias Nos encontramos contigo Una vez más Este, como somos buenos farundoleros Este, vimos que ayer, la semana pasada Cerraron con un puesto de honor en el ranking latino Cuéntame de esta experiencia Es verdad, mira, este es nuestro segundo tema promocional El primero me enamoré de ti Que también con National Report Y en todas las carteleras nacionales Como Monitor Latino Alcanzamos el primer puesto Entonces, bueno, ya estamos con el segundo mes de Ya No Quiero Verte Así que es nuestro promocional Y alcanzamos el uno en el top latino del National Report Venezuela Exactamente, estamos bastante contentos con eso Veí que el video hoy pasa a los 160.000 ¿Cómo se siente eso? Oye, bueno, ya estamos enterando Sí, es verdad Gracias por el matrimonio Ya pasamos a los 160.000 Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por apoyar el video En verdad Estamos súper contentos Estamos súper contentos Estrenamos un video nuevo también hace poquito Y también el crecimiento de los videos ha sido excelente Entonces, con Ya No Quiero Verte Que además viene contando Unos secretos que se vienen por ahí Que es parte de una serie Que vamos a hablar de eso ahorita No, esto no te digo nada No, va buenísimo con los vibros Sí Bueno, cuéntame de la participación en Kizumba En Kizumba En Kizumba, perdón Está bien, ya estás perdonado Mira, la Kizumba es un género que se desarrolla en Brasil Es una fusión súper interesante De bachata, reggaetón Y tango Y tango Imagínense Y bueno, lo grabamos con un amigo de nosotros Daniel Vázquez, que es el director Y que te cuente, Cristóbal Porque el otro no me cae tan bien Es que grabamos Mentira Es nuestro amigo Esta canción tiene un poco de historia Porque, bueno, Benja Benja y yo tenemos un año Y esta canción tiene como un año y medio escrita La habíamos maquiteado de una manera diferente Y bueno, le faltaba un toque especial Y pusimos a Benja a grabar la canción Y nada, todo terminó fluyendo demasiado Invitamos a Adolflow al tema Adolf, arro, adolflow Visito B-Z-A-L-A Y nada, mira, esta canción la estrenamos, sí Hace dos semanas, más o menos Y es la canción que ha evolucionado muchísimo más rápido A nivel de views Y el video lo hicimos con nuestro amigo director Daniel Vázquez Que es parte del proyecto de los muchachos Y todo ha fluido bastante excelente Bueno, háblenme o denos un adelanto De lo que será la serie musical Me enamoré de ti Me enamoré de ti, me enamoré de ti Ya no quiero verte Que ahí tiene como un resumen bien muy chévere Que pueden disfrutar de lo que se viene Le estuve leyendo que los protagonistas O los que protagonizaron el video Son gente importante, gracias a Dios Son gente importante Sí, mira, contamos con Rolando Padilla Con Nathalie Cortés Con Charlie Chacón Jamie Rodríguez Carlos Felipe Álvarez Y Elena Maciel Y ellos serán parte de esta serie Si se portan bien, sí No, sí, mira, queremos que los muchachos siempre tratan de terminar su proyecto O de seguir involucrados con la gente que lo apoyan de una manera u otra Y seguir creciendo con ese grupo de trabajo Al principio éramos tres Por ejemplo, Benjamín, Mejías y yo Y ahora todas esas personas Todas esas personas que aporten un granito de arena Siempre queremos mantenerla en el grupo Por ende, queremos que todas estas personas Que nos ayudaron a grabar este piloto de esta serie Crezcan con nosotros Y ojalá y la serie se pueda dar con todas estas personas ¿Qué próximos proyectos tienen? ¿Con quién piensan trabajar? ¿A quién piensan reemplazar del ranking? Bueno, Yankee Yankee No, mira, siempre estamos dispuestos O sea, siempre estamos Entre venezolanos siempre hay talento Nosotros también somos El talento emergente Pero, mira, siempre estamos dispuestos Obviamente de querer Está Nacho, está Chino Que está, se puede ser lo más grande Está Sixth of Rain Y un cúmulo de, o sea, la melodía Que ahorita está volando también Yo pienso que siempre estamos abiertos ¿Y con respecto a los destinos Que piensan visitar próximamente? Bueno, mira, ahorita tenemos una gira por Centroamérica La segunda gira internacional de los muchachos Gracias a Dios Estaremos por Guatemala El Salvador Panamá se nos cayó Sí, se nos cayó Panamá Porque es la situación que existe por allá Pero nada, en verdad estamos siguiendo Promocionando el tema por allá Y nos fue buenísimo Este... Y tenemos un viaje pendiente por Miami también En grabar cosas nuevas Hacer unas reuniones ahí chéveres Con lo del tema de la serie Grabar unas canciones nuevas Que tenemos en mente ahí Que bueno, vamos a empezar a amasar Esas canciones nuevas Total Que gracias a Dios Estamos trabajando allá en Miami Con productores venezolanos Súper, súper importantes Y bueno, y también de otros países Por ejemplo, de Puerto Rico Que también está ahorita En una situación súper, súper, súper delicada Para que estemos conscientes de eso Y mandamos nuestro proyecto A toda la gente Para que estemos conscientes de eso Vale Para finalizar la entrevista Quiero que nos canten algo Los que les salgan Los que les salgan Pero se lo queremos dedicar A la gente con bigote negro A la mala vibra A toda la gente Le decimos Muchísimas gracias muchachos por estar con nosotros Y ustedes por sintonizarnos Pueden ampliar la información Visitando elfarandy.com Y arroba muchachosfusica Arroba muchachoscristo con K Y arroba muchachosvenja Un saludo a la gente del Farandy Se les quieren los muchachos Chao Gracias por la apuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!